muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca del len y que sigue funcionando su promoción de bienvenida len es una plataforma donde nos van a dar un interés simplemente por dejar nuestros bitcoin o usd coin en su plataforma además por apuntaros conmigo venido de mi parte pues os darán 10 dólares cuando depositéis un mínimo de 75 dólares usd coin o si no mal recuerdo 150.000 satosis ahora lo vemos con profundidad vale en la descripción del vídeo vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar hasta aquí vale vais a poder va a llevar directamente hasta la página de registro pues ponemos nombre apellido correo electrónico número móvil los datos le damos a donde pone registrarse posteriormente pues nos bloqueamos y nos van a pedir que asociemos nuestra cuenta al google autentificador y que también la verifiquemos a partir de ahí el funcionamiento es realmente muy sencillo vale nos van a interesar estas dos categorías que tenemos aquí ahorro btc y ahorro usd dice que es lo que tenemos que hacer para poder llevarnos esos 10 dólares pues como digo tenemos que depositar y mantener durante al menos 15 días o más es decir no es una cantidad excesiva de tiempo la que hay que tener 75 usd coin o 150.000 satosis vale y este depósito debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura de cuenta vale muy importante eso es decir no pueden pasar en más de esos 30 días no es una cantidad excesivamente elevada la que nos piden y bueno la recompensa 10 dólares está bastante bien y como digo aparte de todo eso pues nos van a ir dando un interés vale la tasa de interés para el bitcoin y es del 5% hasta 11 hasta 10 céntimos de bitcoin y del 2% para el saldo superior y para las cuentas de usd coin pues es un 8% de interés que bueno está bastante bien tendréis también la oportunidad de invitar amigos familiares y demás y podéis sumar 10 dólares extras y poquito más vale es una plataforma que lleva ya funcionando bastante tiempo cuando me acunté tenía una promo muy buena bienvenida según que hace mucho ahora no es tan buena porque en aquellos momentos lo que nos daban eran 50 dólares pero bueno 10 dólares sigue siendo bastante bueno y nada más que añadir cualquier problemilla o lo que sea pues comentario en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós